La intimidad de una bañera se ha convertido en una divertida, deslumbrante y atrevida experiencia que ha dado lugar a un verdadero espacio teatral. Saltamos, hacemos acrobacia, bailamos en las bañeras, hacemos un poco de teatro también. Ayudados por la música clásica y de los años 60 y 70, estos ocho artistas que formaron parte del reconocido Circo del Sol, dejarán sin aliento a uno que otro. El reto es hacer que el espectáculo tenga un hilo conductor y no sea solo una sucesión de números. Este húmedo y novedoso espectáculo Sub The Show está conformado por ocho artistas que a través de los malabares, el trapecio y la acrobacia, crean un espectáculo de circo, fusión, comedia y cabaret. Música, acrobacia, baile, teatro en una forma única de entretenimiento que lleva el espíritu clásico del cabaret al circo contemporáneo. Música, acrobacia, bailando, con Lucaowner, le invitó a ver el combustión de musiciansale. Música, acrobacia, bailando. Música, inc тем, ganaba. Música, acrobacia, oِّ, que trapecio y la acrobacia. Música, acrobacia, bailando.